Hay personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República. El Diario de la República Agradecidas, agradecidas porque El Diario siempre está con nosotros en cada procedimiento, informándole a la gente lo que la dirección está realizando. Todo un logro, todo un desafío y que actualmente lo hemos sabido llevar con buenos resultados. Agradecer a todo el personal que nos acompaña a nosotras actualmente. A las seis divisiones que tenemos a cargo. En toda la provincia tenemos seis divisiones que se encuentran trabajando. Así que este logro es para ellos, para el personal que nos acompaña constantemente en el labor de día a día para luchar contra este fragelo. Me tocó cubrir desde el principio, porque casualmente también me tocó hacer la cobertura de cuando asumieron la ceremonia de Asunción de las dos mujeres. Porque justamente me tocó a mí hacer ese tipo de cobertura, la Asunción, y después hablé con ellas cuando ya habían pasado varios meses de su tarea en lucha contra el narcotráfico y en la que ya habían demostrado con resultados cuál había sido su trabajo. Bueno, mi vocación por la policía comienza por mi papá. Se retiró con la jerarquía de comisario mayor de la policía de la provincia de San Luis. Y bueno, uno creció en ese ámbito, entonces me gustaba mucho. Rendí para otras instituciones a nivel nacional, en la que lamentablemente no salí apta. Ingreso en el 2001 a la escuela de policía acá de San Luis Capital. Me recibo en el año 2003 con la jerarquía de oficial. Mi vocación en la fuerza surge un poco parecido como lo de Andrea. Nuestros padres también fueron policías. Mi papá se retiró con el grado de su oficial principal. Mi vocación empezó cuando yo estaba en el secundario. Y recuerdo que mi familia no quería que yo me inscribiera en la escuela de cadetes. Entonces, ¿yo qué hice? Me inscribía escondida de ellos. Hice todos los estudios, todos los trámites y una semana antes del ingreso les avisé. Así que fue para ellos una sorpresa. Pero finalmente terminaron apoyándome todos. Todos en la familia. Desde que estaba en segundo año de la escuela de policía era que querías trabajar en esta área de narcotráfico. En una ocasión van a dar un curso de capacitación de toxicomanía, como se llamaba antes. Y bueno, fue algo que me flechó a primera vista. Fue algo que me encantó. En su momento le dije al jefe, que se encontraba en ese momento, le dije que cuando yo me ingresaba, me recibiera de la policía, quería ingresar a trabajar con ellos. En esa época no entraba, no era muy fácil entrar a trabajar a toxicomanía. Y bueno, en el 2004, mediado del 2004, comienzo por una permuta de un efectivo femenino que se quería ir. Y bueno, justo me encuentran en jefatura, me preguntan, decidí que era lo que siempre quería. Y bueno, a partir de ese año comienzo mis pasos por la división. Yo me recibí en el año 2000. Me mandan al operativo verano a la localidad del Volcán. Estuve dos meses ahí, en el primer lugar de destino, que fue comisaría cuarta. Ahí también pasé dos meses. El jefe que estaba en ese momento en comisaría cuarta, que es el comisario mayor Luis Eli, cuando pasa como jefe de, en ese tiempo, se llamaba División Tóxico Manía, él me pide y me lleva a Tóxico. Yo estuve siete años en División Tóxico Manía. Cuando nace mi segundo hijo, yo pedí el pase, el cambio de destino. Aunque me apasionaba mucho este destino, pero yo era consciente de que ya no era operativa. En ese tiempo, el jefe que tenía me pide que prorrogara un tiempito más para que se terminara de formar a Andrea. Entonces yo aguardo dos años. Dos años hasta que ya termina de formarse y recién ahí hago el cambio de destino. Y me voy a comisaría secta. Y hoy por hoy estoy de vuelta ya en la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico. Ya está jerarquizada. Recuerdo que eran cerca de las 11 de la mañana o 12 del mediodía y me dijeron que me tenía que presentar a las cuatro de la tarde urgente en el ministerio. Pregunté qué pasaba y bueno, no me dieron más datos. Ministerio de Seguridad. Me dijeron que fuera de civil. Me presenté, pero no me imaginé para qué era. En un principio creí, bueno, hasta que entré a la oficina seguí creyendo que se trataba de algún curso sobre la creación de alguna secretaría nueva de la mujer o algo así. Cuando llego, bueno, ya sabíamos de que había asumido en ese momento de jefe de policía el comisario general Fabricio Portela y que iban a nombrar una nueva plana mayor. Pero la verdad que no me lo imaginaba de que iba a ser parte de ella. Empiezo a ver a ciertos compañeros efectivos con los que habíamos trabajado en alguna oportunidad y bueno, me imaginé que algo de esto venía y a posteriori la veo a la comisario inspector Sandra Gómez que es la que me secunda. Cuando la veo ingresar a ella dije acá yo creo que vamos con Sandrita a cargo de narcotráfico. Y bueno, cuando finalizó todo esto hablé con el jefe de policía y le dije que no quería, no aceptaba. Soy mamá soltera, en ese momento mi hijo tenía un añito y medio y la verdad que no sé si estaba preparada para asumir tanta responsabilidad. Y bueno, él me dijo, bueno, no hay ningún problema pero si no aceptás, no hay nada, no hay policía para vos. Lo que más me sorprendió de ella fue que demostraron la pasión, digamos, que sienten no solo por el hecho de ser policía y vestir el uniforme sino porque les gusta trabajar en esa división. Las dos sienten vocación y dan cuenta del compromiso. Después eso lo han reflejado con los resultados. Por supuesto que están demostrando ellas ahora con su trabajo que la gente que confió en ellas es decir, en este caso el jefe de policía, el ministro de seguridad y el gobernador que no se habían equivocado porque sorprendió la designación no solo a la sociedad sino también a la propia policía de que dos mujeres no solo fueran comisarios generales o comisario inspector como son ellas sino que fueran a una división muy sensible y la explicación está o la explicación radica en que ellas se formaron allí y se forjaron en esa división como policías desde que comenzaron hace muchos años a ser policías tienen experiencia, conocen sobre lo que están haciendo y es por eso que están allí. Nos fue una designación caprichosa. Además está esa sensación de que la mujer es más responsable y a lo mejor menos corruptible que un varón. Entonces creo que me parece que con los resultados lo están demostrando, están las cifras en los papeles de la gente que han, de los narcos que han apresado de la cantidad de drogas que han incautado de los kioscos que han desarmado pero también está lo que contaron la vocación de ellas de ir más arriba en la cadena de la venta de los estupefacientes. De la incorporación de mujeres en la plana mayor es un desafío para todas para todas las directoras generales y las directoras porque somos las primeras. El compromiso que nosotros ponemos de manifiesto día a día es muy grande, es permanente, es una dedicación constante. Yo llego en el 2002 a la División Toxicomanía y a posterior llegan a ellas. O sea que ya las conozco. Sabía que habiendo quedado ellas a cargo de esta dirección sabíamos de lo que estábamos hablando, o sea que ya conocemos el idioma, sabemos la metodología de trabajo. Cuando ellas me ponen conocimiento de que iban a ser las directoras y a tener cargo la dirección de drogas, obviamente me puse a disposición de ellas para colaborar y poder aplicar lo poquito o mucho que uno ha experimentado en estos 17 años que ya llevo dentro de narcotráfico. Fue un desafío importante. De todas formas, yo tenía conocimiento y sé de la capacidad que tienen ambas. La capacidad de asimilación y los conocimientos en relación a cómo actuar contra el narcotráfico. Estaba seguro de que no íbamos a tener ningún inconveniente en llevar adelante esta dirección. La sorpresa fue para todos, no solamente para mí y Sandra, sino que para todos los que trabajaban en esta dirección. Nos encontramos con cuatro divisiones a cargo. En ese momento, mala división de canes de detector estupefaciente. Al principio fueron unos días de planificación y reuniones con el jefe y demás en las que tuvimos que organizar esto. Veíamos que teníamos ciertas necesidades para que realmente tuviéramos los resultados que pedía el jefe policía y el señor ministro y el señor gobernador, que fue el tema de recursos humanos en cuanto a la incorporación de efectivos policiales a la dirección. Teníamos cerca de 65 efectivos y hoy por hoy la dirección cuenta con 145 efectivos y siete divisiones. Creamos dos más. Teníamos cuatro más la división de detector estupefaciente y creamos dos nuevas divisiones, que es la toma y Buena Esperanza. Lo que era el sur lo teníamos a Céfalo. Y bueno, hemos tenido muy buenos resultados porque hay mucha constancia, mucho compromiso por el personal que está trabajando. Y bueno, incorporamos también al personal femenino de la policía porque éramos pocas. Y bueno, solía decir un sargento, que fue un gran compañero mío y que la que yo aprendí mucho de él, de que la mujer pasaba desapercibida en este trabajo, que era necesario muchas veces. Así que, bueno, incorporamos. Hoy por hoy tenemos un 80% de masculino y un 20% de femenino. Muchos de los que se alegraron, es lo que me contaron a mí. Antes de que fueran comisarios, bueno, sí habían sufrido, entre comillas, o habían experimentado situaciones con compañeros un poco machistas. Pero lo que también contaron es que los varones, a medida que va pasando el tiempo, es como que lo van naturalizando a eso y ya las van tomando como compañeras de trabajo. Y está bueno. Lo que sí me contaron es que ellas buscan ser, no un ejemplo, pero sí tratar de mostrarles a las nuevas chicas que están haciendo su carrera policial de que se puede, que podés llegar trabajando con esfuerzo, podés llegar a ser comisario y podés estar al frente de una división difícil o caliente, si se quiere, como lucha contra el narcotráfico.